Es que se veis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 11 y 43, comenzamos aquí una nueva entrega de A Vista del 15M, que se va a salir un poquito de lo habitual, porque aparte de nuestro compañero Cristóbal Laro, hoy la compañera Marga ha tenido a bien intervenir, vamos a ver cómo se desarrolla hoy el programa y veremos si viene el compañero José Guerrero. Adelante chicos, los micros son vuestros. Hola, buenos días. Ya lo tenemos aquí, ¿cómo se llama? Los micrófonos sintonizando para silbar. No sabemos si por qué nos están silbando a nosotros o la tecnología que nos tiene manía. Bueno, aquí estamos otro jueves más. En este caso concreto, como dice Rodrigo, con la compañera Marga, que gracias por venir, por supuesto. Hola, gracias a ti. Y estábamos comentando fuera de micrófono que yo estoy encantado de, bueno, personalmente, estoy encantado de tener una persona que no está profundamente metida en el tema, en estos temas que comentamos habitualmente aquí en el programa y entonces me parece maravilloso que gente que no está metida en el asunto esté interesada por conocer cosas, ¿no? Bueno, pues esperemos que el programa, bueno, esperemos, no, estamos seguros de que el programa va a ser muy interesante para todos vosotros. Y antes que nada, como cada inicio de programa, un saludo a toda la audiencia, a todos aquellos que tienen la amabilidad, el valor y la audacia de seguir sintonizando a vista del 15M después de 12 años de malísimas noticias. Ya sabéis que aquí hablamos, los habituales lo saben, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí a la nueva compañera, os lo explicamos en directo y cara a cara, ¿no? En este programa de A Vista del 15M ni hablamos de fútbol, ni de patrias, ni de banderas, ni de religiones, ni de folclore, ni de nada de cosas de estas para nosotros completamente secundarias, ¿no? Intentamos hablar de cosas muy importantes y consideramos que los dos temas más importantes de los que hablar son nuestra madre tierra, este planeta que nos acoge, y no creo que haya nada más importante que cuidar, que conservar, que mantener, si es posible mejor de lo que lo recibimos. Y luego la otra actividad de los seres humanos debería de ser cuidarnos unos a otros, ¿no? No solamente a los humanos, sino también al resto de seres vivos, que también yo creo que les hemos perdido por completo el respeto, gracias a, entre otras cosas, al capitalismo, ¿no? Que lo único que hace es sacar rendimiento de todo y de todos, destruyéndolo, por supuesto. Al final se nos olvida que somos uno más, somos un animal más de la Tierra. Exactamente. Y además es muy curioso, ¿no? Hemos perdido de tal manera el contacto con la madre tierra que nos consideramos superiores, y lo dicen continuamente los científicos, lo han dicho siempre los nativos de todo el planeta, ¿no? Todas las civilizaciones y todas las culturas reconocen que somos sencillamente un invitado más, o sea, somos un huésped en el planeta Tierra y que en cualquier momento desapareceremos, pero la Tierra seguirá. Claro, es muy interesante que realmente nosotros en toda la vida de la Tierra somos, vamos, como si fuese tres segundos. Correcto. En si pusiésemos un año en la historia de la Tierra, nosotros no seríamos nada, seríamos un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Sí, sí. Además, la imagen que tú pones, yo la recuerdo perfectamente porque dice, supongamos que la duración del planeta Tierra son 24 horas, ¿no? El hombre habría aparecido en los últimos tres segundos, es decir, que somos el último invitado, la última partícula que se ha incorporado al conjunto, ¿no? Y muchas veces en este programa hemos comentado esto, ¿no? Nosotros llevamos aquí como especie, somos un mono más que ha evolucionado, un animalito más que además el último que ha llegado, somos el más inexperto de los animales porque somos el último que ha llegado y como consecuencia nos falta un montón de siglos, de miles de años de experiencia para adaptarnos. Es decir, que somos un completo novato y nos hemos atribuido que somos los reyes del universo, los más poderosos, los más inteligentes y somos el último mono, nunca mejor dicho. Claro, y que también hay que tener claro que al final la Tierra lo que va a hacer, o sea, con el tema del calentamiento global, va a haber especies en que se adapten y puedan sobrevivir, pero a lo mejor nosotros no. Entonces, al final la Tierra lo que va a hacer es intentar sobrevivir ella misma y si puede con nosotros bien y si no, no, porque al final, por ejemplo, hay bacterias que pueden sobrevivir en ambientes mucho más extremos, pero nosotros no. Y eso es lo que se nos olvida, que al final tenemos que cuidar la Tierra para que podamos vivir nosotros, no por la Tierra per se. Exactamente, la Tierra va a continuar aunque desaparezcamos nosotros como desaparecieron los dinosaurios. Por cierto, los dinosaurios estuvieron 300 millones de años. Nosotros llevamos 500.000, medio millón. Es decir, ir tomando nota de la medida de la... Iba a decir mierdecita que somos, para ponernos en contexto. Relativizar. Correcto. Bueno, más cosas que quería yo comentar, hablando de lo que estabas comentando, el tema de la ola de calor. Yo quería empezar por aquí, bueno, quería empezar por aquí y hay otro tema también que nos interesa, que me interesa muchísimo, porque hay una auténtica periodista que nos lo pone bien clarito. Pero, en fin, vamos a empezar por el tema del calorcito que estamos sufriendo todos. Perdonad por la ironía del calorcito, porque tela marinera, ¿no? Hay una frase que se está haciendo, no sé, no sé si se estará haciendo popular. Bueno, popular no, no es la palabra adecuada, ¿no? Compartida, vamos a llamarla así, ¿no? Porque popular, esa frase no creo que sea popular porque nadie le apetece escucharla, ¿no? Pero ayer creo que era un científico del Centro de Investigaciones del Gobierno Español, del CESID, se llama Francisco Valladares, le entrevistaron en una emisora de televisión y le preguntaban sobre la ola de calor esta que estamos sufriendo y estas cosas, ¿no? Y dice una frase que de tela marinera, a mí me da mucho miedo. Creo que todo lo que la ha oído debería de tener mucho miedo, ¿no? Un investigador ecólogo, es decir, especialista en medio ambiente, ¿no? Del Centro de Investigaciones Científicas del Gobierno Español, le preguntan sobre las olas de calor, dice, deberíamos de estar acostumbrándonos y deberíamos de pensar que este verano, este, este bestial verano de calor que llevamos, va a ser el más fresco del resto de nuestras vidas. Te quedas... Te quedas así como diciendo, si este va a ser el más fresco, agárrate lo que viene cada año que venga, ¿no? Pero ayer o anteayer estaba leyendo, para que veamos hasta qué punto, ahora vamos al tema que a ti te interesaba, ¿no? La información periodística. Bueno, el que me interesa y en el que estoy más puesta, claro. Estás metido profesionalmente, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros hemos debatido incluso en los programas del principio de la mañana con Pilar Criado, que también es periodista. Yo, bueno, y yo y mucha gente, perdonad por ponerme yo delante, ¿no? Pero en fin, yo soy uno de los que piensa que la manipulación mediática está a la orden del día y además tenemos pruebas muy recientes ahora con lo de Ferreira, la televisión y las mentiras para cambiar el curso político histórico de un país, ¿no? Entonces, con esa prueba ya creo que no habría ninguna duda. Claro, sí, es que la información, o sea, en la historia está, hay pruebas de que el quien tiene la información y quien maneja esa información es quien controla básicamente la sociedad. Correcto, sí, señor, completamente de acuerdo. Exactamente. Y ahora con esto del capitalismo, el que tiene el dinero controla la información y por supuesto tiene más poder. Exacto. Bueno, pues estábamos hablando de la manipulación de los medios de información en este país y en el resto del planeta, ¿no? Anteayer, estaba leyendo en una cosa que me mandaron por el móvil, ya sabéis que los móviles me llenan todos de información o de bulos o de mentiras o de manipulaciones, pero aparecía una noticia también preguntándole a un meteorólogo y además banalizando, es decir, haciendo como que no pasa nada, es que realmente es una tontería, ¿no? Hablaban de que gracias a que estamos todo el mes de julio sin una sola nube, qué barbaridad, sobre todo cuando comentábamos la semana pasada que yo vine de unas vacaciones de cinco días, seis días, siete, una semana en los Pirineos y yo soy un montañero de toda la vida y a lo largo de mi vida yo estoy viendo cómo se está desapareciendo la nieve y el agua de los Pirineos. Quiero decir los cambios tan rápidos que se están produciendo, ¿no? Y una de las consecuencias de que esto, de que tenemos ya un mes entero con temperaturas como ya lo estáis viendo, ayer estaba viéndolo en la predicción meteorológica, ayer o anteayer, y decía que durante todo el mes de julio las mínimas van a ser de veintitantos grados, es decir, que a las siete de la mañana las mínimas serán veintitantos y durante el día estarán entre treinta y cuatro, estamos hablando del borache de aquí, de Puñol, entre treinta y cuatro y treinta y ocho durante todo el mes de julio sin una sola nube. Bueno, esto venía a propósito de que comentaba el meteorólogo que gracias a que el satélite puede ver la superficie de España con precisión matemática, porque no hay nubes que lo tapen, pues puede determinar la temperatura del suelo. Sí, brutal, sí, sí, sí. A ver, cuentan este reportaje que en algunas zonas de España, como no hay vegetación y está toda la tierra despejada, es decir, el sol incide directamente sobre el suelo y en muchas zonas de España se pueden alcanzar temperaturas del suelo de sesenta grados. Para freír un huevo, vamos. A ver, ¿y lo cuentan como si no pasara nada? Sí, sí. A mí lo que me llama también la atención del tema este de la temperatura en el suelo y sobre todo también en el ambiente es el tema de la urbanización en las ciudades actuales. Hay una tendencia ahora mismo de las grandes plazas, los grandes lugares donde se supone que los ciudadanos tienen que pasar su ocio y hacer su vida como comunidad, al final no tienen zonas verdes, no tienen parajes, no tienen dónde descansar. Y claro, sales a las cinco de la tarde, yo que sé, un sábado, y te tienes que ir a un centro comercial a consumir, a una cafetería, a cualquier cosa, porque es que es imposible estar en una plaza, que al final es un espacio que pagan los ciudadanos para disfrutar los ciudadanos y no pueden hacerlo. Correcto. Fíjate en una cosa, ahora que lo comentas, y nos vamos de una cosa a otra porque no importa, la gente se diga... No, 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 no te lo estoy critiquando. Digo que yo, a mí me gusta jugar así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estaba comentando que el otro día, hace como un mes, cuando hicieron lo de grafitea en Cheste, a mí me gusta la fotografía, y fui ahí al pueblo a hacer fotografías de los diferentes grafitis que había en el pueblo. Es muy interesante, está muy chulo, me gusta mucho la fotografía, el dibujo, la pintura, el arte, y me fui para allá, ¿no? Hacía un día, pues como el de hoy, como el de ayer, como el de anteayer, como el de dentro de una semana, como el de hace un mes, y dentro de cuatro meses estaremos exactamente igual, ¿no? Un día de 38, 37, en Cheste. Y espérate, lo que tú estás comentando, la plaza esta que quieren hacer la Puerta del Sol en Madrid, eso es una absoluta majadería. No le quito ni una palabra al adjetivo, ¿no? Que una clase política esté tan desinformada que haga esa barbaridad es indecente. Pero, por ejemplo, en Cheste yo le tengo cierto cariño a la corporación de allí, porque está haciendo cosas con mucha perspectiva, o con algo de perspectiva, ¿no? Se tienen en cuenta el medioambiente, están haciendo iniciativas para un montón de iniciativas agradables, ¿no? Pero fui allí yo, me voy ahí a lo que tú estabas comentando, me doy todo el pueblo andando, porque, claro, voy recorriendo las zonas para ir viendo los puntos en los que hay un graffiti en cada una de las casas. Y a la una del mediodía, completamente deshidratado. Claro, no se puede estar. Espera, digo, voy a beber agua. ¿Agua? ¿En alguna fuente? En Cheste no hay ninguna fuente pública en el pueblo. Inexistente, vamos. Aquí en Muñoz tenemos la inmensa suerte de que tenemos... Muchísimas, sí. Y vale que para, pero vete a Turís, a Godelleta, a Alborache, a Macastre. O sea, tienes que hacer kilómetros para encontrar una fuente para beber agua. Claro. Ya no solamente es las instalaciones, la falta de zonas verdes, la falta de árboles, el desastre que se avecina con la temperatura que vienen, es la falta de previsión de las corporaciones, ¿no? Claro, pensar en el medio que estás construyendo. Sí, sí, que estás intentando sobrevivir a algo que estás viendo cada día, que se está poniendo cada vez peor. Y la gente, como si tuviera una venda en los ojos. No, tú vete al centro comercial y compra. Capitalismo puro y duro. Bueno, nos vamos de una cosa a la otra y no pasa nada, que no hay ningún problema. Y a propósito de recriminación, aquí el Ayuntamiento de Muñoz, yo lo tengo que criticar y además aprovecharé cada programa para hacerlo. El hecho de la falta de visión de futuro con respecto a este tema, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer aparecía, creo que era una noticia de Radio Muñoz que mandan a través del grupo de WhatsApp de Radio Muñoz y comentaban que en Macastre, un centro cultural, creo que era, no recuerdo exactamente lo que era, ¿no? Una biblioteca, un centro cultural, un centro de estos de mayor, algo era, ¿no? Estaban utilizando en la construcción del centro los techos con placas solares para autoalimentar. Sí, lo recuerdo porque al final también la subí yo, o sea que la recuerdo perfectamente. Correcto, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Macastre, alguien a su nivel, a su modesto nivel de Ayuntamiento, pues se está pensando en el futuro. Claro. Y en la barbaridad que nos viene, ¿no? Sabemos que la energía va a estar cada vez más difícil de conseguir y entonces, lógicamente, empiezas a adaptarte con más tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí qué pasa? Aquí, qué... He pensado un poco lo que tú dices del futuro y yo creo que también en qué mundo y en cómo se la va a tener que apañar las generaciones futuras. Al final, la generación que estamos ahora tenía que trabajar para la siguiente, no dejarle... En bragas. Claro, exacto. Hablando plata. Exacto. Es curioso. Bueno, pues estábamos comentando eso, ¿no? La falta de previsión, la falta de información y, de alguna manera, la ignorancia o la ingenuidad de suponer que todo se va a arreglar con el paso del tiempo. Es mentira. No vamos a arreglar nada esperando. Cada vez se va a poner peor. Claro. Porque, de hecho, estamos haciendo justo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Eso en cuanto a la pequeña apuntadita con respecto al Ayuntamiento de Muñoz, espero que alguien me esté escuchando y se lo transmitan a la corporación correspondiente y yo estaré encantado de hablar con quien quiera hablar al respecto. Si quieren llamar por teléfono, por supuesto. Por cierto, se nos ha olvidado invitaros a todos los que queráis criticar, proponer, preguntar, lo que queráis. Bueno, seguimos hablando de más cosas. Ah, por cierto, hablando de cosas que se están haciendo mal, ya sabéis que al principio del programa hacemos un pequeño apartado que llamamos Madre Tierra. y ahí hacemos un resumen de las poquitas noticias que publican los medios sobre las barbaridades que el ser humano está haciéndole al medio ambiente, al planeta Tierra y a las barbaridades siguientes, ¿no? Y el día 18 de julio, aniversario del golpe de estado del dictador Franco, yo aprovecho cada palabrita para ir mandando mensajitos. No hay nada que... Mira cómo me voy de un sitio para otro, ¿no? Bueno, cada vez que veo a una persona con la banderita de Franco y del Borbón, me acuerdo, digo, tú fíjate, estamos todos aceptando como animal de compañía una bandera puesta por un dictador después de un golpe de estado que corresponde a un ladrón, Rey Borbón, que se dedicaba a robar el oro de América y que para evitar que los piratas le robaran el oro de los barcos, pues cambió la bandera para que fuera reconocible. Esa bandera de un ladrón puesta por un dictador después de un montón de asesinatos es la que lleva mucha gente con todo el orgullo en las banderas, en sus gorras, en sus mochilas, en sus... Bueno, en fin... Por eso es tan importante la memoria histórica, al final, por saber de dónde vienen nuestros símbolos y qué significan y por qué habría cosas que hay que revisar al final. Correcto, sí señor, correcto, muy bien, muy bien, perfecto. Es curioso, ¿no? Me llama mucho la atención lo que tú estás diciendo, ¿no? Que de repente así surge ahí un símbolo, una imagen, un mito o algo y todo el mundo lo acepta y nadie sabe de dónde viene, ni qué representa, ni de dónde fue su origen, ni su historia, ni nada. O sea, quiero decirte que eso también se lo achaco yo, entre otras cosas, al periodismo este de mentiras que está de manipulación que se está produciendo ahora, ¿no? Aparece una noticia pero no explican ni el contexto, ni el origen, ni la historia, ni la evolución, ni nada. Sencillamente ponen, por ejemplo, y voy a poner el dedo en la vallaga y vas cocer. Putin invade Ucrania. Vale, sí, de acuerdo, vale. Pero nadie explica nada más, ni antes, ni después, ni mañana, ni por qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? Que al final es un territorio que lleva muchos años de historia y que hay ahí unas tensiones que no vienen de cerca, ¿sabes? Correcto. Que en una situación, obviamente, una invasión, a priori, no es la acción que debería ser. Por supuesto. Pero claro, hay que entender de dónde viene esto, porque claro, te dicen unos datos y te dicen unas cosas y tú dices, ay, ¿por qué? ¿Sabes? Exactamente. Es el mismo ejemplo y para no entrar en debates, que seguramente enseguida entraremos porque la gente enseguida se agarra un clavo ardiendo, es lo mismo que una bandera que te ponen de repente aquí encima de los teledirios y te dicen, mira, esta es nuestra bandera. Espera, espera, explícame. Esa bandera de quién es, quién la inventó, qué ocurrió, porque, por ejemplo, podrían estar inventando o promocionando, vamos a ponerla llamar así, la bandera republicana, que ha sido aceptada en votación de todo el pueblo español, ¿no? Y podrían estar haciéndole propaganda a una o a otra, ¿no? Pero ponen a una y no cuentan ninguna historia. Ponen una noticia y no cuentan lo que tú dices. Todo el proceso histórico, reciente o últimamente, que justificaría una u otra actitud, ¿no? Lo digo por lo de la manipulación y la falta de información. Y esto nos da pie a una cosa que quería yo comentaros. Bueno, estábamos hablando de pequeñas noticias, pequeñas, qué barbaridad. El día 18 de julio, el día del golpe del Estado, el país ponía en portada estas dos noticias. Qué barbaridad. La verdad es que cuando me pongo a leer el periódico veo ocasionalmente en algún bar mientras estoy tomando un café en las telediarios o los informes estos de por ahí. Esa poca vergüenza de información que tenemos aquí en España. Yo es que no puedo... O sea, yo solo veo la televisión en casa de mis padres en Murcia, cuando voy de visita. Y es que es ver diez minutos y me pongo mala. Perfecto, perfecto. Los entendemos perfectamente. Bueno, los oyentes habituales saben perfectamente que yo llevo, creo que son... Ya voy por el tercer año, que no veo ni un segundo, ni un segundo de televisión. De ninguna. Directamente, ¿no? Los periódicos los leo para informarme sobre el tema de este y además intento contrastar y averiguar el origen de la noticia y todo lo que le rodea, el contexto, ¿no? Bueno, pues comentaba, en el país, mirar qué barbaridad. Lo digo porque cuando uno no enchufa la televisión, porque claro, a medida que uno va tragando barbaridades, llega un momento que el cerebro se anestesia y entonces le puedes meter lo que quieras, que lo aceptas como normal. No pasa nada, ¿no? Entonces, los que no vemos la televisión, vemos la portada del país del día 18 de julio y alucino por un tubo. Mirar, el gobierno de la Unión Europea acepta subvenciones al carbón. Vale, lo voy a poner en contexto. Resulta que llevamos 200 años quemando carbón. Después quemábamos gas, no, petróleo, y ahora quemamos el gas. Gracias a eso, hemos llenado la atmósfera de gases de efecto invernadero y estamos consiguiendo que cada verano sea más caliente que el del año anterior, gracias a que seguimos quemando carbón. Los científicos llevan 75 años diciéndonos que hay que dejar el carbón donde está, no quemarlo. Hay que dejar el petróleo donde está, no utilizarlo. Y hay que dejar el gas donde está, no utilizarlo. Fíjate lo que nos están diciendo. Creo que son 75.000 científicos de todo el planeta Tierra. Bueno, pues la Unión Europea, el gobierno de los países de la Unión Europea, acepta subvencionar al carbón. O sea, traducido, y para que lo entendáis, los gobiernos de la Unión Europea aceptan suicidio como solución al problema. A mí me llama la atención por estos temas de la Unión Europea, porque la Unión Europea al final es una cosa muy compleja. Pero a mí me llama la atención que por una parte tengamos la Unión Europea que hace un plan ecológico, no sé qué, dos mil... De transición energética. Exacto, dos mil cincuenta objetivos. Vale, sí, vamos a presionar a los miembros para hacer esa transición y tal. Pero luego, por otro lado, te sale con estas cosas. Correcto. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Porque como resulta que ahora Europa, gracias a Estados Unidos, estamos en guerra con Rusia y Rusia ha cortado el suministro de petróleo y de gas, pues Europa se queda sin gas y sin petróleo en parte. Y ahora lo tiene que pagar más caro al amigo americano. Y entonces, para arreglar el problema, en la portada del país del día 18 de julio, golpe de estado es franco, lo digo porque es importante, ya que se machacan con unas cosas, yo machacaré con otras. Pues para solucionar el problema, aceptan las subvenciones al carbón, es decir, aceptamos como solución el suicidio de la raza humana. Y a continuación, para terminar de arreglarlo todo ya, la Unión Europea, la misma portada del mismo periódico, el mismo día, ¿eh? La Unión Europea adopta una compra conjunta de los países europeos de armas por 500 millones de euros. Como veis, somos expertos en suicidarnos, por supuesto, ¿no? No solamente nos suicidamos envenenando el planeta Tierra para aumentar la temperatura y así podremos freírnos tranquilamente el próximo verano, sino que además compramos 500 millones de armas para poder matarnos un poquito antes de que el calor nos mate. O sea, como veis, yo no sé si estaré loco, pero no sé, a lo mejor es que no veo la televisión, pero a mí me parece una absoluta barbaridad, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la manipulación informativa y ahora os voy a leer un artículo que a mí me ha dejado maravillado esta mañana. Bueno, esta mañana lo leí el día 14, que era... Bueno, la semana pasada, en fin, hace unos días, no importa. Bueno, ya sabéis, bueno, un poquito, sabréis un poquito, muy poquito, de que Ferreras con la Sexta se puso de acuerdo con un periodista de OK Diario que decía una mentira sobre un partido político que tenía la intención de voto de ser más votado después del Partido Popular y entonces inventaron una mentira, el Eduardo Inda, el Ferreras le dio publicidad y el resto de los tertulianos de todas las televisiones de este país contribuyeron con la difusión para que al día de las votaciones del mes siguiente, pues no ganaran su segundo puesto el partido. Es decir, los periodistas consiguieron cambiar la democracia de un país para convertirlo en otra cosa. La gran mayoría de periodistas, por supuesto, se callaron porque como hay que comer, me parece correcto, me parece muy bien, pero hay alguno que no necesita que le contraten para tener muchos miles de euros al mes y tampoco dijeron ni mu. A mí lo que me parece fuertísimo, no sé si has escuchado los audios de la comida, que directamente diga Ferreras, esto es totalmente inverosímil, en verdad no tiene ni pies de cabeza, nadie se lo va a creer y aún así cojo y lo doy. Para quien no lo sepa, al final el periodismo, vale, tú puedes tener errores y publicar cosas que a ti te parezcan verosímiles y publicarlas aunque sean falsas, porque en su momento te parecieron verosímiles, pero va en contra del código del periodismo publicar algo que tú, o sea, bueno, primero que te parece inverosímil y luego ya sabiendo que es falso, que aún así tengas las narices de publicarlo y es que es básicamente una campaña de odio y de persecución a este partido político, concretamente. Correcto. O sea, como estamos perfectamente entendiendo el problema, entendemos que esto es gravísimo, ¿no? Porque eso significa que la información que están dando los medios de comunicación en general, la gran mayoría, la gran mayoría, por supuesto, la gran mayoría de los que más audiencia tienen, que eso es lo peligroso, ¿no? Por supuesto, están controlados por la gente que tiene el dinero, los fondos de inversión, los bancos, las empresas del IBEX, por supuesto. Claro, al final es un sistema que se retroalimenta. Es decir, tú no vas a publicar esto porque yo soy el dueño del periódico, de la televisión y tú no vas a decir ningún. Y si lo cuentas, votas. Como el Jesús Cintora, como cualquiera del gallego, Javier Gallego, como cualquiera de todos los que se atreven a decir alguna cosa fuera de madre, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra periodista, esto sí que es una periodista porque las ha pasado Canutas, la Cristina Pallarás, la conoceréis, no, la conoceréis algunos, ¿no? Todos no, porque claro, este sistema de información que tenemos en este país, en cuanto alguien se sale del tiesto, lo arrinconan y que se muera de hambre, ¿no? Pero esta mujer lo tiene clarito y como es un ejemplo para mí de lo que debe ser un periodista, os leo un artículo que dice, yo quise ser periodista, Ferreras, y me imagino que siendo tú estudiante del tema estarás completamente de acuerdo. Me imagino que ya no cualquier estudiante de periodismo o de comunicación audiovisual, sino cualquier buena persona estará en ese mismo... Claro, pero es que además con el tema, yo no soy periodista, yo estudio comunicación, pero me toca de cerca y yo me imagino todos mis compañeros que son periodistas, toda la gente profesional y al final ver a una persona que es tan importante, que es un baluarte de la información, que es una persona grande, comportarse así, lo único que está haciendo es devaluando su profesión. Entonces, a mí como profesional me indignaría, vamos. Sí, sí, además es que está tirándose piedras a los tejados porque en definitiva está acabando con la profesión periodística. Ahora, a partir de ahora, si alguien... Esa es otra cosa, ¿no? El adormecimiento en general que se consigue con ese tipo de periodismo, ¿no? Y de información de televisión. Al final la gente lo ve normal que te estén mintiendo. Claro. Y es más, votan a aquel que te está mintiendo y prometiendo lo que sabes que es mentira. Exacto. Y que te están... Bueno, me voy a calentar porque voy a... Te calientas. Me voy calentando y al final resulta que la gente me dice, ¿y tú quién eres para decirme a quién tengo que votar? Pues no votas a ladrones y a mentirosos, por supuesto. Es lo mínimo que te podría decir. Bueno, y sobre todo a gente que luche por tus derechos y no te los quiera quitar. Correctamente. Es que hay una cosa curiosísima, ¿no? Mira, esa es otra. Lo tenía... Es que ya te digo, voy de un sitio para otro porque hay tantas cosas, barbaridades que al final... ¿Cuándo fue? Sí. Estaba yo tomando un café, almorzando con mi chaval. Es el único momento que me tengo que tragar la pantallita de la... No tengo más narices, ¿no? Y estoy allí y estoy tomándome el café y estoy viendo a uno de Vox, en plena ola de calor ahí en el Congreso. Y yo le digo, tú fíjate hasta qué punto la manipulación es perfecta. O sea, le están dando en plena máxima audiencia ahí a un elemento que está mintiendo y que desgraciadamente para él y para nosotros es una mala persona. O sea, uno puede ser de una ideología... ¿Pero qué decía? ¿Qué decía este hombre? No lo sé porque yo estaba lejos y no lo decía. O sea, yo leo los periódicos y leo las declaraciones de ese elemento en algunos temas concretos, ¿no? Y claro, son mentiras, directamente, mentiras. Entonces, claro, son mentiras y encima ya sabes el discurso de odio, discurso... A ver, yo lo conozco sobre todo por su faceta en Twitter, porque yo estoy más en Twitter que en... Bueno, en medios tradicionales. ¿No es Abascal, eh? Da igual. Vale. O sea, me da igual uno que otro. Vale, perfecto. Y es que básicamente su... O sea, su estrategia es esa. O sea, voy a decir la burrada más grande para que la gente reaccionaria y que se enfade con... O sea, que no esté de acuerdo con mi idea y me diga, madre mía, tú eres un burro, no sé qué, te retuiteo, te hago publicidad gratuita y entonces así esos mensajes pueden llegar a la gente que realmente los escucha. Correcto, sí, señor. Es perfecto eso. Mira, es una estrategia de comunicación. Claro, si es que... No, no. O sea, a mí me parece brutal. O sea, yo tengo que decir que me parece brutal la estrategia de ultraderecha a nivel publicidad y de marketing. Yo creo que es la mejor de todos los partidos políticos. Sí, señor. Correcto. Sí, sí. De hecho, está teniendo resultados perfectamente. Claro, si es que esa es la clave. Vale. Bueno, pues resulta que estaba yo comentando precisamente eso, el tema de la manipulación en ese otro sentido, ¿no? En el de darle voz a mala gente que te dice mentiras y, sin embargo, curiosamente, ahora voy a poner un ejemplo para que la gente que me está escuchando y a lo mejor incluso tú te des cuenta, ¿no? ¿Qué sabéis? ¿Habéis visto alguna vez la cara de la presidenta de Baleares? Yo ni idea. No sabía ni que era presidenta. No sabemos ni que es una presidenta de una comunidad. ¿Sabes quién es Mañuaco? Ni idea. Pero claro, yo tampoco. Igual no soy la más informada. Está claro. Bien, perdona. En este caso, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo tengo el error de pensar que la misma información que yo tengo la tiene todo el mundo. Y en absoluto, ¿no? Tiene razón. Bueno, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, estaremos viendo ahora a Ayuso. Ayuso la conoce todo el mundo, ¿vale? Ayuso está todos los días, todas las horas, continuamente, ¿no? El Facebook lo conoce todo el mundo. Y lo que tú decías de estrategias de comunicación, el PP, junto con la extrema derecha, ha descubierto que una de las maneras de poder conseguir votos es que te conozcan. Si tú apareces en televisión todos los días, a todas horas, te votarán, seguro. Independientemente de lo que prometas, de lo que digas y de lo que hayas hecho en tu vida. Igual que estés robando, que asesinando, que atracando bancos. Si a ti te conocen, te votan y no pasa nada. Bueno, pues esa es la estrategia, ¿no? Y ahora, lo que estamos comentando, para que veáis cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? No. Es una pregunta retórica. Ya sé la respuesta. Si os fijáis, todos los que estamos escuchándome ahora, determinados personajes, incluido mala gente, como este gente de voz, mintiendo continuamente, en prime time, que dicen a todas horas en las televisiones. Y lo que te comentaba, ¿no? Nadie en España sabe ni conoce la cara de la presidenta de la Comunidad de Baleares. Adivinar por qué. Ya sabéis la respuesta. ¿Verdad que sí? Porque son buena gente, a lo mejor. Porque, vamos, lo que yo conozco, porque mira que conozco poco. Mira que yo me informo y mira que tengo problemas para ver noticias de la Comunidad de las Islas Baleares. Mira que es difícil. No, no, sí, sí. Es dificilísimo. Pero todo lo que me llega son cosas para quitarse el sombrero. Decir, ole tus narices. La última, por ejemplo, decían que la política turística de las Islas Baleares, ya es, jugar con el turismo en Baleares, ¿eh? Es que hay que procurar que no entren más vehículos en las islas porque contaminan, destruyen el medio ambiente y al final acaban con el turismo. La masificación acaba con el turismo, ¿no? O sea, tú fíjate, jugar con el turismo y atraverse a esa propuesta, ¿no? Bueno, pues ese es Armengol, que nadie conoce y nadie sabe qué cara tiene, ¿no? Para que veáis la manipulación en este aspecto. Bueno, esto venía a propósito de manipulación de los medios. Sigo con la... Sigo, no, intento empezar con el artículo de la periodista Cristina Falleras. Atentos, porque para mí es toda una lección de periodismo y personal, ¿eh? Cuando decidí ser periodista no pensé en que formaba parte de un país con más de 4.000 fosas comunes. Grupos Prisa, Garcías Ferreras, Felipes González, Concertadas y demás. Cuando lo decidí, solo pensaba ingresar en la Autónoma de Barcelona, saber sobre Cirlot estar lejos de algo. Acabo de darme cuenta muy recientemente de que había una playa y yo corría en dirección opuesta a lo anterior. De que lo anterior era el silencio. De que toda mi construcción, desde aquel primer curso del 86, ha sido una lucha contra el silencio. Contra el mío. Contra el vuestro. Contra el nuestro. Ha sido la mía una construcción periodística, más de tres décadas. Y sobre ella una construcción literaria, más de una docena de libros. Y una construcción íntima que a veces arrasa con todo y otras construye. Todas contra el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido. En sociedad es inventar ruidos que tapen la verdad. Que la entierren, como todo en España. País de fosas. Qué bien escribe esta mujer. Sí, sí. Esto a lo que llamamos democracia se basa en un puñado de derechos entre los cuales sobresale uno. El derecho a la información veraz. Sobresale. Puedes tener derecho a la vivienda, al contrato matribonial, a la idea de sufrimiento, al dinero del padre, a lo que se te ocurra. Pero sin la información que lo sustente, lo proteja, lo redacte, lo difunda, apenas es cenizas. A eso decidí dedicarme. Una no es periodista porque se saque un título, le den un trabajo, narre lo que le digan. Ser periodista consiste en rubricar un pacto con la sociedad basado en la ética. Yo me comprometí a que tú sepas lo necesario para decidir quién te gobierna, dónde está el mal, quién crea, qué avance de la ciencia modifica tu ser en el mundo. A eso decidí dedicarme. Lejano día aquel, lejanísimo. ¿Podría el idiota afirmar que la democracia se basa en el derecho a decidir? Y un pimiento. Ninguna democracia puede establecer dicha base sin aquello que le precede. El derecho a una información veraz. ¿Qué decidirás tú, supuesto ciudadano, con derecho a hacerlo si no sabes cuáles son las opciones y, tras dichas opciones, qué historia late? Vamos allá. Fíjate qué ejemplo pone esta mujer, ¿eh? De la Constitución. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2. Derechos y libertades. Sección 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Ahora, un inciso. Cada vez la Constitución española me parece más revolucionaria visto lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y segundo. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Eso dice la Constitución, ¿eh? La base está en eso. Nos asiste el derecho constitucional a recibir libremente una información veraz. Otra vez. A recibir libremente una información veraz. Veraz. Y ahora, atentos. Jamás la hemos tenido. Y dice un ejemplo. Publiqué el 28 de febrero de 2018 en el periódico La Marea. La siguiente noticia la publica. Igual. En noviembre de 2016 conocimos un documento extraordinario grabado en 1995 del que nadie parece guardar recuerdo. El presidente Adolfo Suárez confesó a la periodista Victoria Priego en una entrevista. La mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república. Se lo dijo tapando el micro con la mano. En una confesión apestosa de confidencia triste. A la que ella, la periodista, contestó. Y eso era peligrosísimo en ese momento. Entonces Suárez soltó la información como quien vomita una basura. Hacía encuestas y perdíamos. Así que, ni corto ni perezoso, aquel cachorro abulense de la dictadura coló en la ley de reforma política de 1977 la palabra rey y la palabra monarquía. Lo publicó la sexta en la fecha indicada. Qué casualidad la sexta. No conozco al hombre llamado Antonio García Ferreras. Sí al coro que lo secunda. Son lo contrario a lo que yo decidí ser un día. Son lo contrario al periodismo. Son lo contrario al imprescindible compromiso del profesional con la población y la democracia. Como digo, no hemos tenido información veraz. Si lo hubiéramos tenido, aquel documento de prego habría supuesto un escándalo mayúsculo. Qué verdad. Que el presidente encargado de la transición española le cuente a una periodista que hicieron trampas a toda la población pasó sin pena ni gloria. Que dicha señora, en contra de cualquier compromiso con la ética y consigo misma, se lo callara, era lamentablemente normal. En democracia el periodismo es uno de los máximos responsables de la lucha contra el silencio. No es una opción fácil ni sale barata. El asunto que mezcla a Villarejo y a Eduardo Inda es, sencillamente, todo lo contrario al periodismo. También, pues, la participación de todo aquel que lo haya hecho. Resulta gravísimo en este caso porque ha modificado la posibilidad de transformación de este país. La guerra sucia contra Podemos lo ha hecho. Contra Podemos, contra los comuns, contra las mareas, los medios de comunicación son los responsables de que la democracia española siga embrutecida. Siento el palizón. Hacia 2011, grupos de hombres y mujeres jóvenes se organizaron por todo el territorio para cambiar aquello que permanecía inamovible desde que Suárez y los suyos hicieron lo que luego relató. Se le llamó 15M. Surgieron partidos, movimientos, en las calles que un día una posibilidad. Por supuesto que intervinieron fuerzas económicas, políticas y de toda índole para frenar su avance, que fue rápido. Pero sin la participación de los medios de comunicación, dicha tarea destructiva habría fracasado. Es verdad. Pase lo que pase con toda la gente que intervino, si los medios de información no hubieran hecho su papel, no hubieran acabado ni con Podemos ni con el 15M. ¿Y cuántas cosas hubiesen cambiado si no hubiesen dado la información que no tenían que dar en su momento? Correcto. Sí, señor. Para que vean lo grave de la situación, ¿no? En los últimos años han sido los medios, como siempre, los mayores constructores de silencio. Ya lo he dicho. El silencio se construye con mentiras y barbarie. Como he contado al arrancar el artículo, me he dado cuenta de que toda mi vida ha sido una pelea contra silencio. El íntimo, el familiar, el social, el político, el sexual. Pero me he dado cuenta también de algo preocupante. En los últimos años, ese empeño ya casi solo lo practico en lo literario, entre mis libros. No creo que llegue a claudicación, pero un cansancio sin fondo por el periodismo que se practica en este país, me ha ido retirando. Imagino que la edad impone sus reservas de fuerzas. Estos días se habla de lo de Ferreras incluso en la SER. Quizá más adelante, poco a poco, se llegue hasta Suárez, hasta los orígenes de esto que llamamos democracia. Será cuando contemos con la información veraz que merecemos por derecho. Y aquí yo me vuelvo a poner pesimista y creo que la Cristina fallarás peca de ingenua, porque todo sigue en los medios de información como siempre. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, yo soy bastante poco optimista, la verdad. Ah, pues entonces mal equipo se ha formado aquí, porque los que me conocen saben que si hay alguien pesimista en este pueblo, desde luego creo que seré uno de ellos, ¿no? Bueno, a ver qué más cosas tenemos. Ah, sí, más cosillas y terminamos. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Cómo vamos de tiempo, Rodrigo? Pues tenemos todavía 25 minutos. Vale, 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 pues seguimos. Más o menos 20 minutillos. Ah, vale, perfecto, de categoría. Pues vamos a continuar dando más cosas curiosas. Vamos allá. Seguimos hablando con la ola de calor y vamos a hablar de cosas curiosas. Es que es muy curioso, ¿no? Cuando alguien apaga la televisión y el teléfono lo deja encima de la mesita a la puerta de entrada de casa o lo deja olvidado en algún sitio y luego recuerda que se lo ha dejado hace dos días en tal sitio, pues uno empieza a cambiar de forma de pensar, ¿no? Es curioso también de tal manera, ¿no? Casi todos los que me estáis escuchando estáis viendo un montón de horas de televisión y estáis consultando el móvil durante horas al día, ¿no? Y es curioso como no nos damos cuenta. Yo soy culpable de revisar el móvil durante horas. No pretendo ni criticar a nadie ni sencillamente, vamos, bajo mi modesta opinión, creo que es importante darse cuenta de que, de hecho ayer teníamos una conversación después de la comida con mis hijas pequeñas, bueno, y mis hijos mayores, da igual, y mi mujer, y ya ves que da igual todo, ¿no? Y yo le recriminaba porque estaban hablando de Netflix y de series de estas redes de... Yo no he visto ninguna. Culpable. Ni una sola. Nunca. Hace un montón de tiempo, cuando... Hace varios montón de años, me acuerdo yo, eso de que yo iba de la cocina al cuarto a seguir leyendo. Y cuando pasaba por ahí, pasé una de las veces y me vi imágenes de Juego de Tronos. Ajá. Sí. Y a mí me gusta la fotografía, el arte... Está muy bien hecha. Es una serie genial, pero absolutamente genial. Las imágenes... Bueno, la última temporada no tanto, pero... No lo sé yo, seguramente era al principio, ¿no? Sí. Y yo recuerdo, las imágenes eran espectaculares. Sí, sí. Para un fotógrafo como yo, digo, esto es una auténtica obra de arte. Esto es una maravilla absoluta. Sí. Como espectador artístico, ¿no? Sí. Pero cuando me dijeron que habían cincuenta y no sé cuántos capítulos de la primera temporada, luego habían cinco temporadas... Sí, es muy larga. Párate, párate, párate. 51 horas de la primera temporada y cinco temporadas más significan... ¿Qué es? Un mes entero viendo... Un mes entero, vamos a poner por caso, ¿no? Pero eso solo juega a tronos. Y luego te coges las cincuenta y cinco mil recomendadas, porque luego son las malas. Y luego te cojas las series turcas. Y luego las mexicanas. Y luego... Y dices, bueno, yo me podría poner aquí con un entubador en la vena para alimentarme artificialmente y una al sistema automático de sueño. Y yo podría estar sentado en un sillón el resto de mi vida y las vidas de mis hijos y seguirías viendo series indefinidamente hasta el final de mis días, ¿no? Hay muchos productos, sí. Y la vida creo que es otra cosa. Bueno, a ver, sí, pero cada uno es como quiera disfrutarlo. Yo es que no comparto tu opinión porque yo estudio comunicación y entonces yo sí que me las doy de ver... O sea, intento ver muchos productos audiovisuales porque es lo mío. Y al final lo disfruto. Obviamente tienes que saber modular, ¿no me sale la palabra? Sí, 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 es correcto. El tiempo que se asignas a cada cosa. Claro, exacto. Pero al final cada uno con moderación, como pasas su tiempo libre... Sí, sí, me parece correcto. Eso está claro, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que estábamos hablando del tema de eso, de las pantallitas, ¿no? Sí. De la vida que te quitan, porque no puedes hacer otra cosa mientras estás mirando una pantalla, no puedes hacer otra cosa. Sí. Tú ahora, y yo, y cualquiera de los que están escuchándome, sale a cualquier sitio, y en cualquier sitio, en la parada del autobús, en el banco del parque, en el camping, en tu casa, en la terraza, en Copacabana, es que da igual de lo que vayas, en el coche, viajando, aunque estés viendo el cañón del Colorado, estás mirando la pantalla, no estás mirando el cañón del Colorado. Ya. Hombre. Yo me he ido con mis nanas al Pirineo, y estábamos andando, y si había cobertura, olvídate del collado, del pico... No, claro. Obviamente hay límite. Hay tiempo para todo, creo yo. Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando tienes la posibilidad infinita de estar todo el tiempo mirando series maravillosas, llega un momento que dices, párate, a ver, blanco o negro. No es blanco y negro, ¿no? Puede ser gris, pero es que aquí tienes el blanco y el negro. Sí. Y aquí está todo el mundo cogiendo blanco o negro, en general. Yo creo que es cuestión de educación, de educarte y de saber llevarlo con moderación, si es que es eso. Yo creo que es eso, que hay matices, hay una escala de grises, y hay que saber administrarse tu tiempo y ver cuando dices, bueno, me veo una hora de mi serie favorita esta semana, o una al mes, o sea, una al mes, perdón, una al día, está bien. Sí. Pero claro, no puedes tirarte cinco horas al día porque hay más cosas que hacer. Correcto. Y luego te pones a mirar las estadísticas de la población civil y te enteras de que la población española está un promedio de cinco horas diarias delante de una pantalla. Yo, la verdad, que peco. O sea, yo no soy totalmente… No estoy criticándote. No, no, ya, ya, sí. No, sí, a mí me da igual. O sea, yo sé que, obviamente, estar delante de una pantalla todo el rato no es lo óptimo porque hay que hacer más cosas. Además, al final te vuelves darumba y yo estoy intentando hacer más cosas ahora. Sí, sí. Sí que paso mucho tiempo delante de la pantalla, la verdad, tengo que decir. Yo, el comentario viene a este respecto, ¿no? Y ya te digo, me estaré tirando piedras a mi tejado y estaré ganándome puertas cerradas sin parar, pero es igual. Estoy comentando mi punto de vista, lo comento con vosotros y lo debatimos y cada uno que llegue a sus conclusiones, ¿no? Aquí ocurre, por ejemplo, con un montón de cosas, ¿no? Está el blanco y el negro en un montón de temas, actividades, ocupaciones, lo que queráis, ¿no? Pero, sin embargo, yo estoy… Yo llevo ya un montón de años y al final estoy simplificando mucho las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si os está bien. Bueno, yo entiendo que tú tengas esa perspectiva. Correcto. Pero lo que te quiero decir ya es el aspecto este que estamos comentando, ¿no? Tenemos un tema sobre la mesa, ¿no? Y tiene muchas vertientes. Tiene cosas buenas, tiene cosas regulares, tiene cosas positivas. Tiene cosas malas, ¿no? Pero tal como se está orientando la situación, ante cada tema ya casi, 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 casi hay que tomar la decisión. ¿Es bueno o es malo? ¿Es blanco o es negro? Claro. Porque siempre que dices es que es una cosa que permite muchas posibilidades, pero cuando ves la realidad es que todo el mundo coge las malas en una gran proporción. Es que, a ver, yo desde mi punto de vista, el tema del mal y el bien es una cosa muy relativa. Y eso es un error orientarlo así, perdón, tienes razón. Es una cosa muy relativa y lo que yo puedo pensar que es bueno y otra persona puede pensarlo, pues no tanto, ¿sabes? Correcto. Voy a poner un ejemplo muy fácil para, por lo menos, intentar clarificar un poco la postura. Una pistola. Una pistola, un Colt-45. Sé por dónde va. O sea, bueno, creo que sé por dónde va. Porque, a ver, yo estoy muy en contra de las armas y yo te diría que cero armas. Pero puedo entender que una persona que viva en el monte, aislada de todo, no sé qué, a lo mejor entra en su casa a robar y, hombre, pues que tenga una pistola, quieras que no, te da seguridad. Entonces, claro, en ese punto de vista digo, vale, entendible que tenga una pistola. Ya no soy tan radical de armas. O sea, ojalá en un mundo utópico que no existe, lógicamente, porque si no, no sería una utopía, te diría, no. Ojalá no existiesen nunca las armas, no se hubiese inventado nunca y así no harían falta. Correcto. Correcto. Pero voy a ese ejemplo que tú has propuesto. Esta argumentación que tú sales me vale perfectamente. Tenemos un objeto que podría tener, de hecho puede tenerla y seguro que la tiene y la habrá tenido y la tendrá. Una aplicación que podría ser útil, práctica, que tendría su motivo de ser, ¿no? Pero, ¿seguimos con la pistola? Sí, sí, seguimos con la pistola. No, no, es que a otros temas no me valen. No me valen porque tiene más aspectos que elaborar, ¿no? Pero tú lo has planteado perfectamente, ¿no? Cuando uno se plantea una utopía, es decir, el mundo perfecto, el blanco, vamos a poner, por ejemplo, en contraposición con el negro, una guerra sería el negro y la utopía sin armas sería el blanco, ¿vale? Es el cero o el uno de los ordenadores. Cero o uno. O pasa o no pasa la corriente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, a mis años ya, estoy llegando a la conclusión de que o pasa la corriente o no pasa la corriente. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Claro, a ver, claro, hay temas que entiendo porque, por ejemplo, había, hace poco salía, por lo menos en Twitter, creo que era, de hecho, que estaba hablando Frank de la jungla, creo que es. Madre mía, que le meto. Estaba hablando, no sé con quién estaba hablando, pero estaba haciendo una entrevista. Sí. Y dice, es que ya en este mundo o eres racista o no lo eres. Y eso es absurdo, eso es absurdo. Obviamente, ¿sabes? Si eres en plan, eres racista o no eres racista. Tienes, odias a alguien o le tienes rechazo por ser de una etnia concreta o no, no hay punto medio. Sí, sí. Y eso, que hay cosas que obviamente no tiene sentido. Sí, sí, o eres. Porque al final, si tú, por ejemplo, en el tema del colectivo LGTB, si tú dices, yo lo respeto pero no lo comparto, es como, ¿cómo que no lo comparte? O sea, si me estás respetando, obviamente tienes que estar totalmente a favor de que yo exista porque no hay un punto medio. Sí, sí. Se me ha perdido el hilo totalmente. Sí, sí, no sé ya lo que te estaba diciendo. Está clarísimo. Lo que te quería decir, lo que te comentabas, otro ejemplo concretamente, ¿no? O eres nazi, es decir, que quieres acabar con, o sea, piensas que la superioridad es la raza aria y que hay que acabar con el resto porque eso, o no. No hay más, no hay alternativa. Sí, vas a decir, tú no puedes decir, yo estoy en el medio, o sea, no, tú no puedes decir que no maten a los judíos y a los negros o que maten a la mitad solo, estás en el medio, no puedes. Claro. No se puede. Que tú tienes que condenar también a las personas que, o sea, aunque tú seas abierto, por ejemplo, en el caso de Vox, yo, obviamente, estoy muy en contra de Vox, creo que se ha notado, por el tema de que ellos no aceptan cierto tipo de derechos a cierta parte de la humanidad en general, de la sociedad. Entonces, al final, yo, obviamente, aparte de estar a favor de la existencia de esta sociedad y de sus derechos, aparte tengo que condenar el tipo de personas que están atentando contra esos derechos. Contra esa libertad, claro. Entonces, no me vale con quedarme en aceptarlo y yo lo acepto y ya está, sino que tienes que condenar el tipo de acciones que están poniendo en peligro a lo que tú estás a favor. Claro, 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 perfectamente. En resumidas cuentas, si te das cuenta de alguna manera, estamos hablando o pasa la corriente o no pasa la corriente. Sí, en esos casos, claro, es muy tajante. Muy evidente. Pero, claro, hay otros aspectos que son mucho más complejos porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchos puntos de vista. O sea, yo, al final, soy una persona que intento informarme, pero, obviamente, no voy a tener todas las realidades y yo vivo una realidad concreta. Correcto, sí, sí. Uno tiene una información y, en base a esa información, toma una postura concreta, ¿no? Y por eso es tan importante la información de los medios y que sea veraz, como dice Cristina Valderás. Bueno, pues lo que estaba yo comentándote es que simplificando cualquier tema, cualquier objeto, cualquier propuesta, cualquier ideología, es o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y, entonces, aplicando esa máxima de o pasa la corriente o no pasa la corriente, si aplicas eso a un montón de cosas, la solución es fácil. O sea, ¿la pantallita está beneficiándonos o está perjudicándonos? Así, ¿pasa la corriente o no pasa la corriente? Yo digo que no nos perjudica, así que no, que nos beneficia, pero, sinceramente. Vale, no estamos de acuerdo, pero vale, perfecto. No pasa nada, podemos no estar. No hay ningún problema, hombre, por supuesto, por supuestísimo. Además, es lo que tú dices y lo que estamos comentando aquí, ¿no? Dependiendo de la información que uno reciba, va tomando su posición. Y es eso, porque a mí la pantalla, obviamente… Tú fíjate, claro, aquí lo que estás… perdona, que te haya cortado. No, no. El tema… este es uno de los temas que tiene tantas aristas que podemos estar debatiendo durante muchísimas horas, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, aquí el tema tiene… a medida que vamos ampliando la información, uno puede ir cambiando de posición hacia un lado o hacia otro, ¿no? Para poder mantener todo eso, esa pantallita, esa información de las redes, ese internet, estamos provocando el desastre climático. No, claro, sí, los servidores… el tema de la pandemia, yo sé que la pandemia también ha afectado a la crisis climática por el tema de los servidores. Porque muchas cosas, mucha gente… bueno, aparte de que, obviamente, mucha gente teletrabaja ahora más, hay muchas tiendas que han tenido que emigrar a sus ventas o han ampliado sus ventas a online, que hay mucha más gente conectada, mucha más… hay mucha más conexión ahora mismo, porque la pandemia hizo que sucediera. Entonces, ha acelerado un poco la cosa, digamos, por así. Yo sé que esos servidores, al final, eso es… Energía y temperatura en el planeta. Exacto. Entonces, es otro motivo más para decir… ¿eh? Balanza, blanco, negro. Sí, pero… Pero, aunque calentemos un poco el planeta, no pasa nada, porque tiene sus ventajas, ¿no? A ver, te entiendo, pero creo… Claro, luego hay que tener en cuenta que, gracias a esas pantallitas y a los minerales que necesitamos, tenemos un montón de países en África y en Asia con esclavos. Claro, sí, ¿no? Que es otro lado de las ventajas de que tengamos un servicio de internet a través de la pantallita. Sí, sí, sí. Si tienes toda la razón, una cosa no quita la otra. Lo que te quiero decir es que cuando te pones a pensar y todas estas cosas, dices… A ver, sí, de acuerdo, ni es blanco ni es negro, pero todo lo que tengo de negro, mejor lo quitamos. ¿Sabes? Es el miércoles. Te entiendo, pero al final, por ejemplo, con el tema de lo que… O sea, yo ahora mismo sé lo que pasa en el mundo y soy consciente de lo que está pasando por esas mismas pantallas, al final. Sí que se lo digan a los votantes de Trump, gracias a… Bueno, es que claro, si te quieres poner una venda en los ojos, pues tampoco te puedo decir nada, ¿sabes? Es que eso te lo pone perfectamente. Además, ¿quién controla eso? Google, Amazon… O sea, ¿quién te está dirigiendo también con eso? Sí, sí, yo entiendo que lo que… O sea, pero el tema que esté ahora mismo el teléfono móvil… No, no pretendo arrinconar, simplemente voy poniendo cosas sobre la mesa, ¿eh? Yo, o sea, yo te las debato, no pasa nada. Bueno, hasta cuando sepa. Ya simplemente, yo por el simple hecho de que existan los teléfonos móviles y los teléfonos móviles haya sido una cosa tan democratizada y ha democratizado, es una palabra difícil, la información, yo creo que eso ya es un punto positivo. Porque al final la información siempre ha estado sesgada y controlada. Pero, obviamente, cuando en la edad media, en la edad moderna… Bueno, en la edad moderna no tanto, pero en la edad media, al final la información solamente la tenía el clero. Eso sigue siendo igualmente negativo. Y que yo, ahora mismo, pueda ser consciente de mi realidad, por lo menos, por lo menos pueda ser consciente, o al menos de la parte que me dejen, o yo quiera informarme, ya es un punto positivo. Que luego podamos trabajar en, por ejemplo, el tema del aspecto climático que me decías. Que podamos trabajar en, vale, cómo es la energía que reciben estos servidores, tal, podemos hacer energía renovable para alimentar esos servidores. Claro, yo no lo sé, no soy ingeniera. Se puede trabajar sobre ello. Pero ya con lo que tenemos… O sea, no podemos decir, no, los teléfonos móviles nunca deberían ser inventados, no sé qué, tal. Ya con lo que tenemos, tenemos que trabajar sobre ello porque eso es lo útil, ¿me entiendes? Lo posible. Claro, ya no va a prohibir… No es posible prohibir los teléfonos móviles. Eso está claro. Es imposible prohibir el capitalismo porque todos lo tenemos metido adentro. Claro. No va a ser el problema. Bueno, lo que te quería decir yo es eso, que es un tema de debate y que cada uno puede hacer una valoración porque si te pones a pensar, por ejemplo, claro, a medida que te vas informando tienes argumentos para coger un sector u otro, un lado u otro de la oposición, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención hace un montón de años. Es que pasan los tiempos volando y parece que fue ayer, ¿no? Pero hace un montón de tiempo leí un artículo de un grupo de científicos. Creo que además concretamente era de gente que se había salido, de las tecnológicas de americanas. Eran ejecutivos que se habían salido. Tecnológicas estadounidenses, ¿no? Tecnológicas estadounidenses. Bueno, los amos. Y estaban comentando una… Además estoy hablando de hace un montón de años ya, hace siete, ocho o diez años ya. Y le hicieron una entrevista y comentaban, dice, los gigantes tecnológicos… A ver, ¿cómo fue la historia? Porque aquello era de órdago. A ver, o sea, en resumidas cuentas venía a decir lo siguiente, ¿no? Las empresas tecnológicas y los grandes poderes económicos permitieron el uso libre de internet hasta que consiguieron el método de tenerlo todo controlado. Y además, ahí fíjate una cosa. Esto ya es una experiencia personal. Es tremendo que uno tenga que pasar tantos años y hacerse viejedito para que darse cuenta de cómo van evolucionando las cosas muy rápidos en muy poquitos años de una vida, ¿no? Yo me acuerdo al principio de internet, cuando los ordenadores eran unas… Sí, sí, una habitación entera. Además, las pantallas, ¿te acuerdas? Eran con… Bueno, yo no me acuerdo porque soy muy joven, pero sí se… Bueno, pues yo me acuerdo que en el año 91, en una casa así, un amigo me dejó un ordenador, aquellos prehistóricos antidiluvianos, que funcionaba con letritas… Yo no me acuerdo, porque yo nunca he sido muy aficionado a la informática, ¿no? Y recuerdo aquel armatoste, que era una televisión pequeñita, una chiquitina, y era como una mesa de grande, monstruoso, ¿no? Después vinieron, hace 10 o 15 años, esos ordenadores, que ya no son tantas áreas planas, sino que llevaban el tubo catódico, que era enorme, que era así de largo, y llevaban un pedazo de ordenador, y aquello tenía dos megas de nada. O sea, no eran nada, porque un teléfono tiene 25.000 veces más que aquello. Y yo recuerdo en aquel momento, internet. Y internet era una gozada. Yo me metía en internet, y ibas entrando, ibas investigando, ibas averiguando, ibas conectando unas cosas con otras, había comentarios de todo, información, artículos, prensa libre, informes técnicos, artículos científicos, y aquello era una absoluta gozada. Era una absoluta gozada. Y yo recuerdo, ahora... Tenemos que ir finalizando... Recuerdo, pues ya lo contaremos el próximo día, la batallita del abuelo. Ahora, en este momento, te metes en internet, y las primeras 10 páginas son publicidad. Ya. Está todo controlado. O casi todo controlado. Como pasaba en el siglo XIX, con los grupos de sindicalistas, que tenían que ir imprimiendo octavillas en el sótano de su casa, y repartirlas en el trabajo, llevándolas en la faltriquera. O sea, había gente, y hay gente, que sigue intentando, en internet también, información libre e independiente, pero quedan cuatro gatos. Igual que en el siglo XIX. Es lo mismo. Pero ahora el que tiene el poder es el que controla internet. Esa es mi visión. Igual estoy equivocado, y seguiremos hablando del próximo programa. Gracias, compañeros. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Se rompen los destinos y se separan las manos Donde nadie recuerda Que fuimos hermanos Por eso yo canto hoy Mi mal espanto y voy En un mundo que está loco Uno crece poco a poco En un mundo que está loco Hay que no crecer En un mundo que está loco 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 Loco